¿Qué tal chicas? Vamos a hacer la cortita esta, la semana de Jean y Demet. Esta es Demet. Tenemos el caballero de copas, el loco, el caballero de espadas, la reina de espadas. El diez de bastos, el cuatro de bastos y el ocho de pentáculos. Cuando sea las de Jean las muestro. Algunas cartas son un poquito pesaditas, hay un solo arcano mayor en esta tirada. Realmente le salen más, o sea que por ahí va a ser una semana no tan importante. Yo cuando tiro trato de pedir que sea para la semana, pero honestamente hay cosas que se pueden llegar a dar en el tiempo, no en esa semana. Bueno, porque el tarot es así. Así que hay cosas que sí se pueden dar, como se dio por ejemplo, bueno, muchas cosas se dieron. Yo generalmente me olvido de las tiradas, pero por ahí tiene que pasar algo como el terremoto de Turquía, que a mí me salía ayuda comunitaria de los dos, y bueno, eso sí pasó. Pero hay otras tantas cosas que sí van saliendo durante la semana, pero otras puede ser que pasen en el tiempo. Bueno, entonces, acá tenemos, acá el enamorado que se arriesga por amor. Acá hay un amor pasional, puede ser que haya discusiones, una pelea precipitada, pero es una discusión pasional. O sea, más de lo que venimos viendo, que hay chispazos hoy por hoy. Tal vez ella esté con esta reina de espadas, ¿no? La reina de espadas no se anda con mucho miramiento, es desenvaina la espada y te dice lo que te tiene que decir. Entonces, tal vez haya habido alguna palabra por ahí. Sé que es cortante, a veces puede ser hasta brusca la palabra, pero es directa. A ver, con el 10 de bastos es, hacer lo correcto se convierte realmente en una carga insoportable para ella. En este momento está muy susceptible, por lo que estoy viendo. Puede ser que haya chispazos con ella. Bueno, no estoy diciendo que no haya cariño, pero ella en este momento está susceptible. Porque todo lo que tiene que estar haciendo, o sea, hacer lo correcto, realmente no lo aguanta más. Es una carga muy pesada. Por otro lado, también nos está hablando un poco de trabajo. A ver, puede ser, y esto no lo sé, que pueda concurrir, porque es una tirada muy general, que pueda concurrir una fiesta y se distienda un poco, o que también se esté liberando de hacer siempre todo para los demás. Y pueda tener un rato para ella, para estar con ella misma. Y acá también nos habla de que el trabajo que hace le gusta, que es un muy buen trabajo, que es algo que le está gustando mucho, como ya había salido en otras tiradas. O posiblemente que a futuro le llegue un proyecto que también esté muy, muy interesada en hacerlo. Esto es lo que salió, no sé, se ve que está muy agobiada esta semana. Ah, no, perdón, me voy a seguir una parquita más. Ah, no, perdón. Bueno, está cansada de las cosas que se dicen por internet, está cansada de los mensajes, y extraña su persona del pasado, ¿no? Ah, está claro. Acá, a ver, hay mucho amor. Está el mundo, está las de copas. Acá puede ser que haya chisporroteos, sí, porque está hipersensible totalmente. Pero, bueno, yo quise aclarar esas cartas para ver qué es lo que pasaba, y esto es lo que me salió. Bueno, ustedes lo vieron, lo mezclé delante de ustedes. Vamos a la semana de Jam. Tenemos el 9 de Espada, el 9 de Oros, el Mundo, la Reina de Pentáculos, perdón, no de Oros, el 7 de Copas, el 6 de Pentáculos y la Estrella. Bueno, a ver, acá yo diría que él está mostrando por ahí una seguridad que él no tiene con estas dos cartas. Sí, puede ser que alguien lo está ayudando, una persona, una mujer lo está ayudando a ser mejor persona, pero él está mostrando una seguridad que realmente no posee. Sí, acá me habla de éxitos, de recompensas, de esto por ahí, de que laboralmente, más que nada, pienso que acá hay un éxito para él y una recompensa que va a estar, o sea, va a estar feliz con esa recompensa. También nos habla de un amor que está lindo y un amor próspero con una mujer que ya está realizada, o sea, a nivel económico y profesional me refiero, ¿no? También acá, a ver, hay veces él está pensando mucho en las cosas que tiene que hacer. O sea, tiene que pensar, a ver, quiere recibir, porque esto a veces es no tener los pies sobre la tierra, ¿no? Si él quiere recibir, tiene que dejar de pensar y él va a empezar a recibir, a tener, a lo que me refiero, tiene que tener los pies sobre la tierra. Pero va a estar venciendo dudas, porque en realidad acá hay un éxito. Realmente hay un éxito, sobre todo, bueno, con la estrella acá también me habla de el gran amor, de un buen momento de inspiración para llegar al objetivo deseado, pero hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos, acá él tiene dos arcanos mayores. Esta semana, o sea que, también, o sea, el mundo, acá también me está representando, no puede ser este tour que esté haciendo, donde va a recibir dinero. Pero tampoco, se tiene que hacer tantas ilusiones con ese tour, porque él piensa que es todo bonito y maravilloso, pero estas copas no están llenas de cosas, de todas cosas lindas. Pueden estar llenas de, sí, de cosas lindas, pero también de cosas que no son tan lindas como él piensa. Dentro de todo eso puede haber, sí, dinero, fama, pero también puede haber veneno, traiciones, hay de todo dentro de esas copas. Por eso los pies sobre la tierra. Digamos que todo lo que reluce no es oro. Bueno, en este momento, digamos que tiene sus sombras, eh. Por un lado sí éxito todo con esta persona, pero también es como que, bueno, vuelvo a repetir, hay chisporroteos, pero también yo pienso que hay una, un fin de una, de una paralización. El karma es el juicio, es el día en que los muertos se levantan, digamos, es el juicio. Finalmente acá creo que va a salir el sol. Hay que seguir peleándola. Ahora, a lo que me refiero, para que sea claro, todavía hay muchas cosas que él tiene que solucionar a nivel personal. Inseguridades, relaciones con gente que no le conviene. Ir cortando con ese tipo de personas que no le conviene. Acá, a nivel amor, creo que se va a estar destrabando algo. Acá, evidentemente, también hay algo que es karmático. Esto es el regreso de personas. Esto también habla del pasado, de gente del pasado, de amores del pasado. Pero también no deja de llamarse karma. Hoy tiene muchas cosas en la cabeza él. Acá no se llama el diablo. Pero en sí es la carta del diablo. Tiene que sacarse muchas cosas del pasado, de apegos, de inseguridades. De cosas que todavía lo hacen. ¿Va a salir el sol? Sí, va a salir el sol para él. Puede ser que esté un poco triste. Pero él piensa en su emperatriz, emperador y el dos de copas. Qué lindas cartas. Esto es amor. Él está pensando del pasado, otra vez. No voy a decir que no hay chisporroteos hoy por hoy, sí. Pero, evidentemente, en las dos tiradas coinciden que los dos están pensando uno en el otro. Por ahí, sea una semana más tranquila en un aspecto para ella. Pero a nivel mental no es tranquila. Está librando muchas batallas ella personales. Está muy cansada y librando muchas batallas personales. Él está en otra etapa. Está por ahí de gira, haciendo esas cosas con las discotecas. Pero tiene que tener cuidado porque todo lo que reluce, en lo que le venden, no es oro. Así que, en el trabajo ella bien. Él también va a tener éxitos. Los dos están bien con el trabajo. Pero a nivel personal, ella tiene que cortar con cosas para ser feliz. Y eso es lo que la tiene a mal traer. Y él no tiene que confiar tanto en lo que tiene alrededor. Y él no tiene que cortar con cosas para ser feliz. Y él no tiene que cortar con cosas para ser feliz. Y él no tiene que cortar con cosas para ser feliz. Bueno, yo siempre les digo que a mí me encantan estos oráculos. Yo entiendo que por ahí hay gente que los entiende, otros que no. Pero hay veces que los oráculos hablan más que una tirada de cartas. A ella le salió esta, la 13. Y a él le salió la 18. Vamos a ver qué es. Voy a dejar acá para ella, no sé si se ve bien. No, no se ve bien. Ahí, 13. Aislamiento. Bueno. La soledad es una parte de la vida válida y positiva. Pero el aislamiento consume el alma. Si se prolonga por demasiado tiempo, la soledad se convierte en melancolía y el aislamiento en costumbre. Si no compartes tus pensamientos y sentimientos con los demás, estos resonarán adelante y atrás de ti. Hasta que llegará un momento en que no podrás apagarlo. Solo tú puedes liberarte de ese patrón de aislamiento si has dejado claro que deseas estar solo. Cambia las señales que mandas al exterior si deseas tener compañía. Bueno. Lo que dijimos, no está pasando un buen momento. Vamos a ver con él. La 18. Ahí. A ver si se ve. Retirado. Bueno. Vamos a ver. Vaya. Esto ha tomado un mal caries. Algo que en un primer momento parecía tan apetecible ha resultado ser mucho peor de lo que se esperaba. Haces bien en salir corriendo, pero ten cuidado a donde vas. Retírate tranquila y racionalmente. Te ayudará más que salir corriendo sin control de acá para allá. No huyas rápidamente de una mala situación para caer en otra que puede ser peor. No hay necesidad de volver la vista atrás. Simplemente déjate todo a la espalda y planea el próximo paso que darás. Bueno. Veremos. Uy, empatía le salió de nuevo a... A Demet le salió empatía. Creo que salió el otro día. Empatía. Perdón. Voy a agotar. Esta la había salido allá, me parece. Desde el amor hacia ti mismo puedes comprender al otro. Puedes entender sus motivaciones, aceptarlo sin juzgarlo. Ayudarlo y potenciarlo. ¿Puedes dejar de intentar cambiarlo y simplemente apoyarlo? ¿Lo estás amando o tratando de explicarle que tienes razón? ¿Estás tratando de hacerle ver dónde está equivocado? ¿Estás tratando de mejorarlo, de cambiarlo? ¿Estás tratando de enseñarle? Porque si es así, no lo estás amando. Solo. En la aceptación plena del otro está el amor. Y aunque lo que te dice te parezca absurdo y veas claramente que está manipulando, que está chantajeando, reclamando atención, en realidad no sabe hacerlo mejor. Y es un inocente hijo de Dios, por eso se comporta de ese modo, por eso patalea. Esa persona necesita tu amor, tu compasión y tu respeto. Porque aunque a ti te parezca absurdo, para ella es algo que lo toca muy profundo, algo que remueve sus cimientos y heridas emocionales. De modo que esa persona está sintiendo dolor y te está pidiendo amor. Abre tu corazón al amor real. Ponte en su piel, siente lo que siente. Acoge su dolor y déjate de tratar de cambiarlo. No trates de decirle cómo hacer mejor su trabajo o cómo ser mejor persona. Si tú sabes hacerlo mejor, hazlo tú mismo. Respeta al otro. Cultiva la compasión. Es la forma de amor más elevada. El amor incondicional. Ámalo, hágalo, haga lo que haga. Diga lo que diga, sea como sea. Bueno, esta semana le salió a ella. Vemos que está un poco susceptible también. Que hay ciertas peleas. Pero la semana pasada le salió a él. Así que va todo en sintonía, digamos. Pero bueno, son cosas que van pasando. Verbo creador. Hoy no está bien y tal vez no pueda comprender ciertas cosas. Verbo creador. Le sale ahí. Pon atención en tus pensamientos y en tus palabras. Las palabras crean realidad y estás pensando y verbalizando cosas que traen conflictos y dolor a tu vida. No crees con tus miedos. Ya sabemos que la realidad es un reflejo de nuestro mundo interno. Es una proyección. Un holograma, una matrix, como lo quieras llamar. La realidad emana de ti. En ocasiones nos esforzamos por actuar correctamente, ser amables y educados. No sirve de nada si tienes la mente llena de basura y pensamientos negativos. Acerca de ti mismo y de los demás. Al fin y al cabo, esos pensamientos crean realidad y son los causantes de estos conflictos. Observa cómo piensas, cómo juzgas en tu mente, cómo criticas y cómo desconfías de los demás. Observa cómo te comparas, cómo envidias. Observa cómo piensas en tu mente que ellos te hacen faenas o que ellos no te desean el bien. ¿Te das cuenta de que todo está en tu mente y que vemos aquello a lo que le damos cabida en nuestra mente? Con esos pensamientos acerca del resto del mundo y qué tipo de gente piensas que estás atrayendo. Sustituye ese vez. Tenías razón por un vez, profecía autocumplida. Lo estás creando. Observa la porquería a la que le das cabida en tu mente. Genera realidad en el plano físico. De modo que todo comenzará a ser muy cuidadoso con tus pensamientos. A pensar de forma amorosa acerca de las personas y a ver la inocencia de los demás en tu mente. Si hay un tema que te obsesiona negativamente, siempre puedes decir, universo, pongo mi mente en tus manos, ayúdame a limpiar mis pensamientos. Respecto al verbo creador, recuerda que las palabras son potentes hechizos que crean realidad aún más rápido que el pensamiento de forma veloz. Observa las palabras que emplea. De modo que elimina de tu vocabulario, todos nos lo puedo, no quiero problemas, no aguanto a la gente, la gente es mala, no tengo dinero, no soporto a la gente, siempre me toca la peor parte, tengo mala suerte, no tengo oportunidades, es muy difícil la crisis, la sociedad. Porque esas palabras actuarán como conjuro para crear una realidad dolorosa para ti. A partir de hoy, tú puedes ser bendecido, la gente es maravillosa, el dinero llega fácilmente y cualquier cosa que te propongas será fácil. La vida te ama y si tú crees en tu potencialidad de crear armonía, generarás armonía, generarás magia y la belleza del ser será tu esencia natural, porque es lo que eres y no puedes ser de otra manera. Bueno chicas, las dejo, les mando un beso grande, nos vemos.